Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el tema de las autopistas de peaje. Desde los tres puntos de vista posibles el Estado, los inversores y los usuarios que se quejan de que les cobran lo mismo dos veces cuando ponen las autopistas de peaje. Porque creo que así se va a entender mucho mejor el conjunto de la situación y las ventajas y desventajas de todo esto. Recordad que yo siempre busco la forma de enriquecer a toda la población, y es lo que vamos a hacer también en este caso. Supongo que todos estaréis viendo estos días que las autovías en España, que ahora no se paga por ellas al usarlas, van a ser de peaje. Se dice que en 2024. Y esto sorprende un poco, porque hace poco tiempo varias concesiones de autopistas no se han renovado, igual al llegar al final de su concesión. Y sin embargo ahora se dice, y parece muy seguro, que van a pasar a ser de peaje todas las autovías. ¿A qué se debe este contrasentido de no renovar unas autopistas de peaje hace poco, y ahora decir que todas las autovías van a ser de peaje? Pues en todos los países hay un punto a partir del cual, si se suben los impuestos, lo que se hace es que empieza a bajar la recaudación. No hay ninguna fórmula matemática para calcular este punto, pero yo creo que desde hace unos años en España estamos más o menos en esa zona. Ahora se ha producido el paráneo económico, y la UE va a prestar mucho dinero a España. Entonces siempre que alguien presta dinero lo que quiere es recuperarlo, que es lo que hacen, y le pone sus condiciones. Es lo que hacen los bancos cuando prestan dinero a empresas, o a un particular para darle una hipoteca. Y esto se hace así porque el que presta el dinero, lógicamente, quiere tener la probabilidad más alta posible de recuperar el dinero, y de cobrar los intereses. Así que como la capacidad de España de subir la recaudación de los impuestos ya es muy baja, la UE para prestarle ese dinero del que se habla en todos los sitios, y del que haré también un vídeo, le ha puesto varias condiciones. O le va a poner varias condiciones. Y una de ellas es hacer las autovías de peaje. Desde el punto de vista del Estado económicamente es mejor que las autovías sean de peaje. Porque si son de peaje no tiene que gastar ni un céntimo en mantenerlas, y además cobra impuestos a la empresa concesionaria y a los usuarios de la autopista que pagan el IVA, y demás impuestos. Y si las autopistas o autovías no son de peaje, el Estado no sólo no cobra nada de impuestos ni a la concesionaria ni a los usuarios que viajan por ella, sino que encima tiene que mantenerlas y gastarse mucho dinero en mantenerlas. Así que económicamente para el Estado en España y en todos los sitios claramente es mucho mejor que las autovías sean de peaje. La desventaja de esto para los políticos es que los usuarios se quejan de que les cobran la misma cosa dos veces, y entonces el gobierno que haga las autopistas de peaje pierde votos. ¿Cómo tendría que hacerse esto para que beneficiese a todo el mundo? Habría que calcular la suma del dinero que el Estado deja de gastar en mantener las autovías más lo que ingresa en impuestos a la concesionaria, y por el IVA, a los que viajan por la autopista, y todo esto. Entonces supongamos que todo esto suma 10.000 millones de euros. Es un impacto positivo para el gobierno, para el Estado, de 10.000 millones de euros. Lo que tendría que hacer es, a la vez que anuncia que va a hacer las autovías de peaje, decir que este efecto son 10.000 millones de euros, y que va a hacer una bajada de impuestos de este mismo importe. Por ejemplo, bajando el IVA a 4 puntos, que suponemos que son esos mismos 10.000 millones de euros que deja de coger el Estado. De forma que el efecto positivo por las autovías son más 10.000 millones, y el de la bajada del IVA son menos 10.000 millones, y se compensa el uno con el otro. Esta es la forma de hacerlo bien. Porque además la gestión de esas autovías sería más eficiente, y se crearía más riqueza en el conjunto de la economía. Y la forma de que esa mayor riqueza llegue a toda la población es que invierta todo el mundo, y que todo el mundo cobre dividendos de esas concesionarias de autopistas. Porque es un hecho matemático que la gente que se empeña en vivir solo de su trabajo, a partir de ahora va a vivir cada vez peor. Y sin embargo los que además de trabajar inviertan van a vivir cada vez mejor. Y esto no hay forma de cambiarlo. Y además es que está bien que sea así. ¿Se va a hacer esto así en este caso, en que se van a poner las autovías de peaje? Pues no, no se va a hacer así. Se van a poner las autovías de peaje, pero no se va a hacer una bajada de impuestos equivalente. Por lo cual los usuarios de las autovías que se quejen de que les van a cobrar por lo mismo dos veces van a tener razón. Y desde el punto de vista del inversor todo esto supone que las autopistas son un buen negocio para largo plazo, porque van a ir claramente a más. Así que vamos a hacer un repaso rápido de los tres puntos de vista con algún matín nuevo. Desde el punto de vista del Estado, tanto si las cuentas públicas se gestionan mal como si se gestionan bien, tiene sentido que las autopistas sean de peaje. Si se gestionan mal pues porque llega un momento que ya no pueden subir la recuadración por mucho que suban los impuestos, y tienen que hacer otras cosas como las autopistas de peaje poner las autopistas de peaje. Y si se gestionan bien, porque así se crea más riqueza, y esa mayor riqueza llega a la población a través de los dividendos. Desde el punto de vista de los usuarios en este caso las cosas no se van a hacer bien, ni con este gobierno, ni con cualquier otro gobierno que se formase con cualquier combinación de los partidos que hay ahora en el Congreso. Así que efectivamente a los usuarios se les va a cobrar por lo mismo dos veces. Pero además de esto pasa otra cosa. Como se cobra una cosa dos veces la gente va a usar menos las autovías. Y esto va a limitar la movilidad de la población. Limitar la movilidad de la población es algo que claramente se está haciendo en todo el mundo desde marzo de 2020. Este tema es muy serio, y para afrontar este tema lo que hay que hacer es trabajar por la separación de poderes. Porque intentar mejorar la movilidad oponiéndose que las autopistas no sean de peaje es ir a por un objetivo muy pequeño. Entonces hay que ir a la raíz del problema, y tenemos que conseguir la separación de poderes lo antes posible. Y desde el punto de vista de los inversores las autopistas son un buen sector para invertir a largo plazo. Porque tanto si las cuentas públicas se siguen gestionando mal, como si se empiezan a gestionar bien, tiene mucho sentido que cada vez haya más autopistas de peaje. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook, y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!